Bienvenidos a Trivia Manía. El reto de hoy será encontrar la imagen diferente, edición intensamente, podrás hacerlo, comencemos. Nivel fácil, puedes encontrar el diferente. Encuentra el diferente. Adivina el personaje por los emojis. Así es, es vergüenza. Muy bien. ¿Cuál es diferente? Eres un genio. ¿Logras verlo? Adivina el personaje por los emojis. Muy bien, es desagrado. Fíjate muy bien. Fíjate muy bien. Nivel intermedio. ¿Logras encontrar el diferente? Encuentra el diferente. Encuentra el diferente. ¿Cuál es diferente. ¿Cuál es diferente? ¡Genial! Adivina el personaje por los emojis. Así es, es alegría. Fíjate. Solace el written Fíjate su derecha. ¿Logras verlo? Encuentra el diferente. ¿Pudiste verlo? Abre bien tus ojos. Nivel difícil. ¿Logras encontrar el diferente? Encuentra el diferente. Este sí que está difícil. Fíjate muy bien. ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¿Logras verlo? Encuentra el diferente. ¿Pudiste verlo? Abre bien tus ojos. Adivina el personaje por los emojis. Así es. Es tristeza. Nivel imposible. ¿Crees poder con este? ¿Logras encontrar el diferente? Encuentra el diferente. Está muy difícil. Adivina el personaje por los emojis. Así es. Es furia. Fíjate muy bien. Y puedes. ¡Perfecto! Si pudiste encontrarlo, déjame saber en los comentarios, no olvides suscribirte y darle a la campanita.